Tiene la palabra la asambleísta Lourdes Cuesta. Gracias señora Presidenta. Yo me voy a permitir leerles a ustedes algo que me ha escrito un padre de familia Cuencano. Porque para eso estamos, para conocer lo que la gente necesita, para eso estamos aquí en la asamblea. Y él me cuenta la historia de su hijo de 11 años. ¿Qué necesita? Mínimo 7 mediciones de glucosa diaria, una inyección de insulina antes de cada comida, control completo de alimentación, conteo de carbohidratos, deporte, evitar el consumo de helados, de chocolates. ¿Cuánto le cuesta eso a un padre de familia? 7 tirillas diarias, la caja de 50 cuesta 47 dólares. 6 colocaciones de insulina al día, 13 dólares un esfero de insulina, se utilizan dos esferos semanales. Examen trimestral para medir niveles de glucosa, hemoglobina, entre otros. Él me cuenta que su hijo usa un medidor continuo de glucosa, un aparato que es colocado en su cuerpo, y que tiene un costo en los Estados Unidos de 80 dólares cada ascensor. Y necesita gastar 600 dólares por el transmisor que sirve durante seis meses. El costo mensual para tratar la enfermedad de un niño con diabetes, que es la diabetes tipo 1, es de alrededor de 597 dólares. Me cuenta también que a él el IES le entrega una caja de tirillas, porque la insulina que hay en el IES no funciona para su hijo. También me dice que él es un padre afortunado, porque él tiene los recursos económicos para poder darle un tratamiento adecuado a su niño. Pero que como él vive eso, piensa en esas familias de escasos recursos que no pueden dar este tipo de tratamientos a sus hijos. Y dice, señores de asambleístas, se requiere de manera urgente que el gobierno retire los aranceles, o que realice realmente un análisis para disminuir los costos de los insumos que utilizan los diabéticos. Que el IES revise su política de entrega de insumos para las personas con diabetes. Que entreguen lo que realmente se necesita para un buen control. Y que se permita el ingreso libre de aranceles y costos de extra, de medidores continuos de glucosa, y de ser posible que el Estado garantice la entrega a las personas que no poseen recursos. Eso nos cuenta un padre de familia sobre su hijo de 11 años que tiene diabetes 1. Así que señores asambleístas, empecemos a pensar también que esos costos de extra, esos aranceles y demás a quienes están afectando, es a personas que padecen de este tipo de enfermedades y que pueden ser tratadas para tener una buena calidad de vida. Y desde aquí, desde la asamblea, creo que podemos tomar decisiones que pueden ayudar a niños como el hijo de Cristóbal. Un abrazo Cristóbal y adelante la lucha con tu hijo.